La Revancha de Lopenea Nozim 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 Muchísimo, muchísimo, muchísimo Ahora, dice el libro de Osvatia El último pasaje, los últimos dos versos, que los hijos de que estaban en Abadías, le llaman en español, que estaban en Sefarad, van a regresar. Ahora, si ese es el caso, y ustedes son descendientes de esa gente, entonces tienen que regresar. Ahora, estoy buscando un pasaje que todos los días lo decimos. Dice, este es el Shajarit que decimos en la mañana. Y eso está referente a... y cuando lee el pasaje en Obadías, que es el libro de Abdias, va a ver que habla de los hijos de Sefarad, que es España. Entonces, es mi entendimiento, y pues estoy equivocado, y cuéntenme qué equivocado o qué correcto estoy. Quiero hablar, establecer un diálogo, que esos hijos de Sefarad, los Sefardí, van a hacerle guerra a los cristianos. ¿Por qué con los cristianos, el cristianismo? Porque en el judaísmo tradicional, se conoce Esaf, se conoce como el cristianismo. Y el monte de Esaf puede ser la institución de Esaf. No que le vamos a hacer guerra, porque el judaísmo no hace yihad. Y tampoco se comporta como los inquisizores. Pero mi propuesta, aquellos vené a Nusim, que se las desquiten con los católicos. ¿Quién quiere? ¿Quiere desquitártela de los inquisidores? Inquisidores, creo que es la palabra. ¿Quiere desquitarte de la inquisición católica? ¿Cuántos quieren desquitarse de la inquisición católica? No soy uno de ellos. Quiero desquitármela. Hacer venganza. No estoy hablando de yihad. No somos islámicos. ¿Cómo puede hacer una venganza? Reza el judaísmo. Hay un síndrome, que no sé el nombre en español, que cuando una persona es capturada, raptada, eventualmente esa persona adquiere un cariño, amor, simpatía por el que lo captó. Es tiempo, aquellos vené a Nusim, que en verdad quieren regresar, es despojarse de todo ese estuyot que te dieron, de esa farsa que te dieron, y regresar al judaísmo. Si sos vené a Nusim, ¿por qué no regresás? Esa es la venganza más dulce, más dulce que puede tener, ¿no? Es una venganza rica, regresar después de 500 años, 400 años, regresar y decir, he regresado. He regresado, soy judío cashera. Soy judío cashera. ¿Catolicismo? Goodbye. Bye bye Jesús, María y todos los demás. Y cantamos como cantamos en la noche de Shabbat. Bienvenido, amado. La gente va a cantar eso a ti, por ser vené a Nusim, que está regresando y despojándote del estuyot, de la basura que te han dado. Es una venganza bien rica. Dime que no. ¿Quién quiere vengarse? ¿Quién quiere vengarse? Ahora, si el judaísmo tradicional te va a rechazar, porque te va a rechazar tres veces, tienen que hacerlo, alágicamente, hay que pelear, y hay que entrar, y hay que buscar, hay que tocar la puerta. Acordate del señor Plony, tiene la camisa en fuego. Con Hibode Dut, hay solución. Hashem, por favor, necesito, quiero hacerte Shabbat, perdoname. Hashem, te quiero, ayúdame, quiero regresar, ayúdame a regresar. Tienes que tal vez mudarte de tu casa. Tienes que hacerlo. Pero, buscar una comunidad judía. Buscar una comunidad judía. Y si no hay comunidad judía en tu país, en tu ciudad, mudarte. Hacer Hibode Dut, y buscar cómo mudarte a la comunidad cercana que ha hecho Teshuvá, que son Benyanusim, tal vez. Hay una en El Salvador, que yo sé. Hay una en Colombia, que yo sé. Hay varias que están haciendo Teshuvá, como comunidades. Busco una comunidad que esté siendo Teshuvá. Busco una comunidad en los Estados Unidos. Hay muchas oportunidades en Estados Unidos. en España, y qué sé yo qué. Pero es una de las venganzas más ricas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece mi respuesta? ¿Quién quiere vengarse? Llegan a la Sinovortodosa local, y le dicen, Rabino, mi familia era judía. Fuimos forzados a convertirme en costelucismo. Y hoy quiero regresar. Ayúdenme, por favor. Quiero despojarme del estuyot, de la basura que me han puesto a mí, y a regresar a la verdad. B-Emet, al E-Met. Suscríbanse a este canal, háganle like a este video, comparten este video. ¿Quién quiere vengarse? ¿Quién quiere vengarse? Una manera buena de vengarse, que ayer, que no es yihad, es regresar a las raíces de tus, a parientes, de tu familia. Despojarse de la basura. Uno de mis familiares, ahora que soy judío, ortodoxo, observante, me dice, uno de mis familiares me dice, nuestros, nuestros antes apóstoles, nuestros familiares de antaño, se sonríen desde por allá, y se, se, se alegran de ver, de su tatar nieto, bisnieto, lo que sea que sea para ellos, caminando en los caminos de Abraham, y a Jacob, Abraham y Zahe y a Jacob. Y yo no le respondo a nadie, excepto a Hashem, y a mi rabino obviamente, y no le tengo que responder, a ninguna de la gente, que tal vez oprimió a mi familia, y todo eso, es una venganza rica. no jihad, regresar a las raíces, desde Toronto, con tu canal, soy yo, Hanan, para el monachano en español, con tu. a mi por favor, que tal vez otro, que tal vez más. no en español,